Música Oficialmente llegamos. Oficialmente se acabó el ritmo de bota. Bueno, ahora lo que tenemos que hablar es comer un bus, perdón, un táctil para la terminal de Almirante. Aquí mismo están afuera de donde los deja la lancha. Muchas gracias. Es un dólar. Ya llegamos a la terminal de Almirante. Aquí es en donde tenemos que comer el bus. Próxima parada. Para que sepan que el búho de antes se daño. Y ahora se volvió a pasar. No nos sorprende nada. Menos me esperaba. Y bueno chicas, de esta manera comenzamos nuestra aventura. El día de hoy hacia Cerro Punta, ubicado en Chiriquí. Tenía como unos 5 o 6 años sin visitar esta provincia. Y de verdad que estuvo súper cool. Nada más que, como ustedes saben, yo tengo un dilema con la lluvia. Se la pasó lloviendo casi todos los días. Sin embargo, pudimos conocer lugares súper interesantes. Aquí les vamos a hacer, en este video, una lista de lugares que no pueden dejar de visitar si van hacia Cerro Punta. Para comenzar vamos a explicarles cómo pueden llegar a Chiriquí. En nuestro caso, nosotros nos fuimos de Bocas del Toro hacia Chiriquí. Y el bus lo toman en el mismo lugar que deben tomar su bus hacia Panamá. O sea, en la terminal de Almirante. Hola. ¿Aquí se compra el boleto por ahí de Chiriquí? Sí, aquí mismo. ¿Cuánto es? 8.45 le sale. Por otro lado, si ustedes van a tomar el bus desde la ciudad de Panamá, les va a costar 15 dólares con 25 centavos. Y como ya saben, lo tienen que tomar en la terminal de Albro. De igual manera, aquí mismito les voy a dejar números de teléfonos para que puedan llamar y puedan obtener más información sobre el viaje hacia Chiriquí. Así que ahora sí, ¿qué tal si hablamos sobre los spots que visitamos en Cerro Punta? Y como ya les había dicho, mi visita a Cerro Punta fue lluvia para arriba y lluvia para abajo. Pero un lugar que no pueden dejar de visitar es el Mirador de las Aras. Nosotros no tuvimos el placer de poder verlo en su mayor esplendor, pero aquí se los mencionamos. Al frente hay un restaurante de pollo asado bastante económico, bastante accesible por si les da hambre una vez que ustedes estén allí. Hablemos sobre hospedaje. Nosotros nos quedamos en Quetzal Lodge and Spa, que fue una hermosura. Obviamente todo esto por recomendación de mi papá. Él se ha quedado varias veces allí y de verdad que es súper cool. Tiene una área de estar increíble en donde tienen juegos, tienen una sala en donde pueden ver televisión, tienen una librería increíble. Estos libros que le estoy diciendo a Maris Perla que me siento como bella cuando la bestia le muestra, dice que el librero, ajá, y el otro está peor. O sea, miren eso. Vamos junto a la taza y la tetera. Las habitaciones son bastante cómodas. Nosotros nos quedamos en una pequeña. Tenía tres camas, tenía su baño, tenía para poner agua caliente y todo lo demás porque ustedes saben que allá hace bastante frío. También tienen otros lugares que lastimosamente también por la lluvia no pudimos visitar. Importante, este hospedaje incluye desayuno y una habitación para dos personas puede salirles a entre 85 y 95 dólares. Una suite para seis personas entre 150 y 170 dólares. No olviden que los precios pueden variar según la temporada. Chicos, si hay un lugar que ustedes tienen que visitar cuando van a Cerro Punta definitivamente es Finca Drácula. Es un lugar inmenso en donde podrán conocer un montón sobre flora, tienen comida riquísima, tienen senderos. Y múltiples jardines como el Jardín de Luz, Jardín de Lechos, Japonés, Debromelias, Jardín del Buda y otros. Dato curioso, sabían que la familia de las orquídeas tiene 40.000 especies y aquí en Finca Drácula podrán ver muchas dentro de su exhibición, incluyendo a la que le debe su nombre, Orquídea Drácula, las cuales podrán encontrar desde México hasta Bolivia. Tiene más de 120 especies y Finca Drácula tiene 112, por lo que la hace una de las colecciones más grandes del mundo de Dráculas. Tienen también para ir como a un tipo mirador, que nosotros hicimos el intento de llegar, pero nos comenzó a llover súper fuerte, así que en medio camino no nos tuvimos que ir. Si tienen planeado subir a este sendero, lleven buenos zapatos y su botella de agua. Tienen un laguito que ¡guau! El lugar tiene una vibra increíble y se van a sacar unas fotos brutales. El ingreso también es bastante barato y la atención es muy buena. Tienen diferentes opciones de entrada dependiendo si es invierno o verano, incluyen acceso a sus diferentes jardines y exhibiciones, comida, bebida y el precio dependerá del paquete. Nosotros, por ejemplo, tomamos la hora de café a 16 dólares cada uno. Esto es algo que tengo que recalcar. La atención en Boquete y Cerro Punta fue increíble. 10 de 10, nos trataron súper bonito, gente muy atenta. Realmente que entendí muchísimo en ese viaje. El por qué los chiricanos son tan orgullosos de su provincia, de verdad. Así que felicidades. Así que bueno, chicos, vamos a continuar con nuestro último lugar y es Cerro Punta Highlands. Aquí también hay como un miradorcito que dice Cerro Punta. Se pueden tomar fotos súper cool. Yo no pude por la lluvia tampoco. Para los que son amantes del café y el chocolate, pues este es el lugar perfecto y es una parada como que más o menos obligatoria cuando vas a Cerro Punta. Y por último pueden visitar Tamandúa Coffee, que queda al frente de los quetzales, en donde venden un excelente chocolate caliente. Así que bueno, chicos, de esta manera nosotros vamos llegando a la parte final de nuestro vlog de el día de hoy. Espero que les haya gustado. Denle like, compartan y suscríbanse en este canal para que todo el mundo siga conociendo lo cool y lo hermoso que es nuestro país, Panamá. Una vez ustedes estén en la terminal de David, allí mismito van a tomar un bus hacia Cerro Punta que tiene un horario desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la noche. Salen cada 30 minutos y les van a estar cobrando 3 dólares con 50 centavos. Y así sencillito ustedes pueden llegar a Cerro Punta en transporte público. La historia no se acaba aquí. Nos vamos a ir con otro vlog de Boquete, en donde visitamos como 4 hospedajes. Tampoco pudimos hacer muchas actividades al aire libre, pero de igual manera les vamos a dejar recomendaciones de hospedajes y restaurantes para que los tengan en cuenta cuando visiten Boquete. Así que nada chicos, será entonces, hasta la próxima. Ok, en caso tal de que ustedes sufran de migraña o se mareen fácilmente, tomen una pastilla porque el trayecto de Bocas del Toro hacia David es un poco pesado. Eso sí, tiene unas vistas espectaculares. Llegamos, ya estamos aquí y vamos a encontrarnos con mi papá. Su sorpresión es por mi hermana que trae unas pastillas para el mareo y hoy yo no hubiese sobrevivido a ese trayecto. ¡Gracias!